Tres de los servicios de streaming de música más famosos son Apple Music, Spotify y Amazon Music Y bueno, en este video vamos a estar comparándolos a primeras instancias cuando entras a la aplicación que es lo que nos podemos esperar de cada uno de los servicios Así que bueno, vamos a estar viendo algunas de las características y diferencias entre cada uno de estos ¿Cuál te convendría a ti? Vamos a ver cuáles son las portalezas y debilidades que he encontrado para cada uno de estos servicios Así que bueno, vamos a comenzar Quienes recordarles que te suscribas y bueno, me sigas en todas mis redes sociales Así que bueno, vamos a darle un pequeño vistazo a estos tres servicios de música en streaming Y bueno, vamos a comenzar Y bueno, ya tengo aquí los tres servicios de música que estaremos analizando Y como podrán ver, he abierto dos de estos servicios en mi iPad que tienen una versión completamente fiel a lo que nos podemos esperar directamente a las aplicaciones directamente en el iPhone Sin embargo, en la aplicación de Amazon Music que es esta La interfaz sí cambia un poco más Además de que no está demasiado bien optimizada para las tablets para que se puedan reducir al tamaño de lo que podemos ver directamente en el iPhone Pero quiere hacer las tres comparaciones al mismo tiempo Por lo cual me ha parecido una buena idea ponerlas tres de esta manera Así que bueno, vamos a ver Y vamos a también un poco a descubrir qué es lo que nos podemos estar esperando de cada una de estas aplicaciones Así que primeramente, como les he puesto en este momento Vamos a tener a Amazon Music, a Spotify y a Apple Music Y como ven, cuando entramos a la aplicación nos va a mostrar de esta manera cada una de las interfaces Y como vemos, es bastante parecida Nos van a estar mostrando las recomendaciones En este caso en Amazon Music tenemos lo que deberían ser las estaciones de radio Algunas sugerencias, algunas playlists definidas Algunas canciones sueltas Y como podemos ver y como lo estuve viendo anteriormente En la aplicación de Amazon Music han evolucionado bastante La han mejorado bastante No solamente en cuanto al diseño Sino que también han agregado varias de las sugerencias que estamos viendo en estos momentos Que parece ya estar mucho más completa Así que también como algunos podcasts que estamos viendo La han mejorado bastante, bastante Anteriormente nunca la había usado Debido a que me parecía bastante fea y bastante mal optimizada Podríamos decirle, tenía una interfaz Que parecía una interfaz ya bastante vieja No solamente en cuanto a las carácturas que se ven bastante mal Sino que parecía que todos los ícones y toda la interfaz Ya era de hace bastantes años atrás Pero como podemos ver le han puesto bastantes actualizaciones Y tenemos una aplicación con una interfaz bastante decente En cuanto a Spotify no ha cambiado demasiado En cuanto a los años podemos encontrarnos prácticamente lo mismo Algunas sugerencias de canciones, de álbumes, de playlists A estaciones de radio Entre otras cosas bastante parecidas Que nos vamos a encontrar en la aplicación actual de Amazon Music Y en la tercera aplicación tenemos a Apple Music Y como vemos tenemos también una interfaz bastante parecida Donde nos va a estar mostrando sugerencias para nosotros Algunas canciones de nuestro historial Algunas recomendaciones de álbumes, de radios, de playlists Bastante parecidas cada una de ellas En donde prácticamente todo nos muestra una serie de rectángulos En donde podemos ver todas estas informaciones que nos sugieren Por lo cual prácticamente aquí quedan empatadas todas En cuanto a la interfaz Y he escuchado que Spotify tiene una pequeña ligera ventaja En cuanto a lo que van a decir las recomendaciones Pero bueno creo que esto también depende de cada usuario Cuáles son las recomendaciones en la aplicación Que les estoy sugiriendo en estos momentos Puede variar uno un poco Pero creo que en este caso creo que he escuchado más usuarios Que las recomendaciones de Spotify son un poco mejores que en otros servicios Vamos a irnos a la reproducción de una canción En este caso tengo esta canción de La Rouge Y primeramente vamos a estar ingresando a lo que van a decir Las pantallas del álbum de El Artista Y como vemos son bastante parecidas entre cada una de ellas Pero cada una de ellas tiene un toque un poco diferente Vemos que en la de Amazon Music Optan por una imagen prácticamente completa En toda la interfaz con un pequeño degradado En cambio en la de Spotify y Amazon Music Demuestran un rectángulo cubriendo prácticamente Todos los controles de la parte de arriba Bastante más parecidas entre ellas Y que en este caso le daría Por lo menos en cuanto al diseño Un punto más a lo que vendría a ser Esta nueva aplicación de Amazon Music Que creo que me parece la más bonita De todos los tres servicios Y como vemos nos muestra Creo que un poco más de información Un poco más de controles Que los que tenemos disponibles En las otras dos plataformas Vamos a irnos ahora sí A la reproducción de una canción Y vemos aquí la interfaz de cada una de ellas Y vemos que aquí si hay un poco más de diferencias Entre cada uno de los servicios Aquí dependerá de tus gustos Y como podemos ver En la que vendría a ser La aplicación de Amazon Music Muestra lo que vendrán a ser las letras En la parte de abajo Inmediatamente debajo de la carátula Y por debajo tenemos Lo que vendrán a ser los controles Es bastante parecido a lo que nos vamos a encontrar En las demás aplicaciones Si hacemos clic en las letras Podemos expandirlas Y tenerlas de una manera completa O tenerlas directamente aquí Mostrándose todo el tiempo En la aplicación de Spotify Y creo que es una de las funcionalidades Que más me gustan de este servicio Es que tenemos siempre O por lo menos en varias de las que venden a ser Álbumes o discos Tenemos la posibilidad de tener Animaciones Vamos a hacer la prueba rápidamente Con el iPhone En esta canción Que como vemos Tenemos una versión Completamente animada De Spotify En nuestro iPhone Si quitamos los controles Tenemos esta animación Lo cual me parece Una de las características Más bonitas Por lo menos Para la aplicación de Spotify Y que le lleva bastantes puntos A las demás aplicaciones Y ahora sí Vamos a regresar nuevamente A la aplicación de Amazon Music Y nos vamos a encontrar Con lo que venden a ser también Las letras En la parte de Spotify En la parte de abajo Con este pequeño recuadro En donde nos vamos a ir mostrando También las letras Ya sea que las expandamos A pantalla completa Con un fondo completamente liso O que las tengamos Por debajo del reproductor Por la parte de Apple Music Donde haciendo clic En este icono Vamos a tener Las letras De una pantalla completa Que se estarán mostrando Con una pequeña animación De fondo No con lo que tenemos Directamente En Spotify Pero sí Con lo que vendría a ser Una pequeña animación En cuanto a los colores De el álbum Que estamos reproduciendo Así que ¿Cuál de ellas Les gusta más A ustedes? Las tres me parecen Que ya los han Puesto bastante buenos Y que cada una De estas aplicaciones Se parecen bastantes Y como podemos ver En lo que vendría a ser Otra de las funcionalidades Que tendremos Y que podemos tener Como podemos ver Por lo menos aquí señalado Por parte de Amazon Music Tendremos música En Ultra HD Esto quiere decir Que vamos a tener Una música De muy buena calidad O por lo menos Muchísimo mejor A lo que estamos Acostumbrados En la calidad normal De estos servicios De música Que tenemos Por lo menos disponible Ya de manera nativa En Amazon Music Y en Apple Music Y que ya hay Algunos rumores De que también va a ser Introducido Por la parte De Spotify Pero que tendrá Un costo extra Y que tendrá un costo extra Le damos clic aquí Y vemos aquí Lo que vendría a ser La información De la música En alta calidad Que nos muestra Este servicio De Amazon Music Y que no nos muestra En este momento Con el ajuste De las tabletas Con la interfaz De tabletas En Apple Music Pero si nos vamos Directamente A la versión Nativa De el iPhone Vamos a ver Que aquí Si nos muestra Lo que vendría a ser Esta señalización De Hi-Res Lowless De Apple Y que nos muestra Que podemos Streamar Nuestra música Con una calidad Excepcional Regresamos nuevamente A nuestra aplicación De Amazon Music En cuanto al catálogo De música Es algo que va a variar Un poco entre ambas Entre todas estas plataformas En donde la reina Sería Spotify Pero que le está siguiendo Bastante de cerca Apple Music Yo me fijaría Mucho más En lo que nosotros Escuchamos Debido a que En algunos servicios No están disponibles Ciertas canciones Que a nosotros Nos interesa Ya me ha pasado En algunas cosas Que en Spotify No están disponibles Pero que en Apple Music Si Y que por lo menos Para mis gustos Bastantes de ellas Están disponibles En Apple Music Y que en Spotify No O que también Podría ser viceversa Pero no Fijarnos tanto En el número de canciones Que tiene disponible Cada servicio Que van evolucionando Año con año Sino que Nos metemos a cada Una de las aplicaciones Y que veamos Si realmente Tiene los discos O inclusive Los artistas Que nosotros Estamos buscando Ya que debido a que Si alguno de ellos Es bastante importante Para nosotros Y no está incluido En el catálogo Del servicio Que estaremos ocupando Pues creo que Podemos optar Por la alternativa De algunos De los otros servicios Disponibles Y bueno Regresamos nuevamente A las interfaces De estos tres servicios Y vemos que Cada una de ellas Va a tener Algunas amenidades Que otra no Simplemente van a cambiar Dependiendo El servicio O el ecosistema En el que estemos metidos En este caso Como podemos ver Tenemos aquí Un icono de Alexa Con lo cual Vamos a poder Estar pidiendo A través de la voz Directamente En Amazon Music Como sabemos Alexa es un muy Muy buen asistente Y está disponible Para que funcione De una manera Bastante bien Sobre todo Con los dispositivos O con los servicios De Amazon Como en este caso Y por parte De Apple Music Tenemos a Siri Y también La integración De algunos dispositivos Como en este caso El HomePod Que van a funcionar Bastante mejor Si es que tenemos El ecosistema De Apple En todas las plataformas Tendremos ya Por fin CrossFit Con la inclusión De Apple Music De esta nueva funcionalidad En iOS 17 Podemos programarla Para que tengan Una transición Entre canción En canción De una manera Sueva Que era una De las grandes diferencias Y que la gente Estaba pidiendo Bastante Y que no tenía Este servicio Por lo menos Hasta este momento Que llegará directamente Con iOS 17 Y que también Tenemos presente En Amazon Music Así que prácticamente Los tres servicios Son bastante parecidos Y como algunas diferencias Son un poco más destacadas Directamente Que han introducido Recientemente Directamente En la aplicación De Apple Music Y que serían Algunas de las pequeñas Diferencias más notorias Hacia la aplicación De Apple Music Además de tener El ecosistema de Apple Es que por ejemplo Tenemos esta nueva opción En donde podemos Activar un modo karaoke En donde podemos Apretando este icono Subir O bajar Lo que vendría a ser La voz de la canción Para dejar Únicamente Lo que vendría a ser La canción En sí misma Sin voz Para tener Un karaoke Automático Todas las canciones Que tenemos En el catálogo Aunque Apple Aunque Apple No lo llama así Con inteligencia artificial Donde podemos Donde podemos subir Y bajar La presencia De las voces Para poderlas usar Como karaoke Así que estas son Una de las diferencias Más grandes Que he encontrado En cada una De estas aplicaciones Que como les digo Todas ellas Han evolucionado De una manera Bastante buena Ninguna de ellas Les va a dar Un mal servicio Y yo me decantaría Por la que tenga Toda la música Disponible En la plataforma Que realmente Vamos a escuchar El ecosistema Al que tengamos O estemos acostumbrados O simplemente Por la cual Nos guste más Así que ¿Cuál de estos tres Es su favorita? ¿Qué otras diferencias Han encontrado ustedes En estos tres servicios? ¿Cuál están usados? Ustedes Díganme En los comentarios ¿Cuál sería Una de las cosas Más importantes Para los cuales Ustedes decidieron Usar cierto servicio? Déjamelo Acá abajo Así que bueno Espero les haya gustado Este video No olviden de darle like De suscribirse Y de seguirme En todas las redes sociales Así que bueno Espero les haya gustado Este video Nos vemos En el próximo Chao